Hola a todos. Yo soy Gammer y o estáis en un nuevo video, y en el video de hoy traigo una colaboración con, Mr. Marvel de, de ser, Fredbear Gammer y Gonzalius. Una colaboración que anuncié no hace demasiado tiempo, mi video es la última parte de la colaboración, por lo que antes de ver este video, debéis ver todas las anteriores partes. Tendréis en la descripción las partes de cada uno para que vayáis a verlas. Bien, en esta colaboración vamos a explicar la historia de FNAF, pero no la historia del juego en sí, sino, la historia de por lo que ha pasado todos estos años, incluyendo todos los años desde 2014 hasta la actualidad, claramente cada año explicado por cada uno de los integrantes de la colaboración. Por lo que yo, como he dicho anteriormente, hago la última parte, quiere decir que voy a explicar todo el trayecto de FNAF desde 2020 hasta el día que estoy haciendo este video. Ahora sí, ya he explicado esto, dentro video. Bien, habiendo salido en 2019 el primer FNAF en realidad virtual, los fans esperaban con ansias el siguiente para 2020, todos tenían en mente que Scott sacara FNAF Into Madness, juego que anunció que tenía en mente pero aún no estaba en proceso. Todo el mundo esperaba el juego anteriormente nombrado cuando, de repente Scott puso un teaser de FNAF en su página web, en el teaser salía 4 nuevos animatrónicos y un gran escenario en un local muy amplio, debajo aparecía el número 2020, por lo que en ese 2020 es cuando en realidad debería salir ese nuevo Five Nights at Freddy's 9. Muchos fans creían que ese FNAF 9 sería Into Madness, pero poco después te dio a saber que no sería así. Funko filtró una lista con los nombres de los animatrónicos, cosa que en parte gustó a la comunidad y en otra parte no. Gustaba que se supiera más información sobre el nuevo juego, pero no gustaba que no fuera permitido por Scott, esto no sería algo puntual porque se filtraron en todo el año muchísimas otras cosas que no deberían haber sido filtradas, esto fue en mi opinión porque otra empresa controlaba el juego, Steel Wolves. Había hecho un buen trabajo con FNAF Help Wanted por lo que Scott quiso que volvieran a trabajar con él, pero la empresa cerró contratos con marcas antes de que se sacara el juego y esto hizo que muchas de estas marcas sacaran productos antes de lo acordado, por lo que obviamente se empezó a perjudicar el hype del juego. Unas semanas después de que se filtrara esta lista con los nombres de los animatrónicos, se filtró un calendario en el que salían los animatrónicos del juego. Scott publicó un post bastante enfadado, aclarando que siente que viéramos los nuevos animatrónicos por primera vez en un mediocre calendario con ni siquiera los modelos originales en 3D, sino una versión caricaturesca. Obviamente es molesto que se muestre una de las partes más importantes de tu juego en un simple calendario, pero eso se dejó a un lado y Steel Wolves siguió en proceso con el juego. Poco después de que esto ocurriera, sobre abril de 2020, Scott publicó en su página web un teacer revelando el nombre y logotipo de este nuevo Five Nights at Freddy's 9. El nombre elegido fue Security Breach, brecha de seguridad en español. Scott fue sacando más teacer si en estos mismo ocultaba algo. En los archivos de la imagen subida a la red, se encontró una conversación, de hecho tengo un video hablando sobre eso, bastante antiguo, pero lo tengo. Scott siguió sacándote a SERS, en uno de ellos se descubrió que la persona que llevaba la máscara de ese conejo en el anterior FNAF Help Wanted, aparecería en este nuevo FNAF. Se dio a ver que Help Wanted y Security Breach tendrían una gran relación. También se descubrió que el local estaba basado en un centro comercial de la vida real, Starcourts. Bueno, en realidad creo que fui yo quien lo descubrió primero, pero ese no es el caso. Los meses pasaban y se iba sabiendo más sobre el juego, Funko filtraba algún que otro producto merchandising, otras marcas también lo hacían, pero nada especial. Sobre finales de junio se creó una tienda de merchandising oficial de FNAF Special Delivery, también se supo que la película de FNAF estaba en proceso a manos de Blumhouse Studios. El 8 de agosto se celebró en la mayoría de canales dedicados al contenido de FNAF, el sexto aniversario de Five Nights at Freddy's. A finales de agosto Scott anunció el Fazbear Thumbers, un pequeño proyecto que reuniría a varios desarrolladores de fangames de FNAF. Entre los juegos que aparecerían en esta iniciativa se dio a conocer FNAF Plus, una mejora de FNAF 1. El 16 de septiembre se anunció la Play 5 y junto a ella muchos juegos que estarían disponibles para la misma consola, entre ellos, adivinen que tráiler estaba. El primer tráiler de Five Nights at Freddy's Security Breach. Esto fue genial para el fandom de FNAF, porque muchos grandes youtubers que dejaron FNAF hace tiempo, se dieron cuenta de que habría un nuevo FNAF, y gracias a esto FNAF se puso durante un pequeño periodo de moda, junto a obviamente, el meme del hombre de morado. Respecto a esto, creo que seguramente youtubers y streamers como Rubius, Orslot, y otros que tengan contenido variado, probarán FNAF 9. Ya que en primer lugar es un juego que en su tiempo fue el más conocido. Y por otro lado que es el primer FNAF Free Room, por lo que es impactante un FNAF en el que te puedas mover. Bueno, después de esto se siguieron dando a conocer más cosas sobre el juego, animatrónicos como Moondrop. A finales de octubre salió FNAF Help Wanted para dispositivos Android, una gran noticia para aquellos que no tengan ordenador o computadora. Finalizó 2020 y aún no había salido Security Breach, cosa que enfadó a algunos fans, pero era comprensible ya que con X complicaciones de pandemias y demás, fue más difícil continuar con el proyecto. En un evento de NVIDIA salió otro trailer, no tenía relevancia pero estaba bien conocer más lugares del establecimiento de Pizzaplex. Se especulaba sobre que habría una colaboración de FNAF con Fortnite, cosa que finalmente no pasó, pero Fortnite se la sudó y sacó una copia de Chica en la tienda. En febrero salió otro trailer en The FNAF en Play Station, en este se mostraba el gameplay y los animatrónicos, animatrónicos que personalmente me decepcionaron, pero el gigantesco local de Pizzaplex lo arregla todo. En cuanto a el trailer, Rubius lo reaccionó de nuevo y esta vez con más ganas ya que anteriormente había reaccionado al otro trailer y también se llevó un tiempo jugando a FNAF, por lo que estaba más interesado. Incluso se adelantó pidiendo que saliera la fecha en el trailer, por lo que esto afirma que obviamente lo va a comprar cuando salga y jugar. ¡FNAF! ¡FNAF! Como la que sea como en un arcade ahora, en plan... ¡Oh, shit! ¡What the fuck! ¿What? ¿Y estos gráficos? O sea, que va a ser como un tohoker. Que haya fecha de salida, por favor. 2021. Bueno, 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 vale, 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 vale. Cosa que hará que no solo viewers de Rubius jueguen y vuelvan a FNAF, sino que otros streamers que lo tengan como referencia probaran FNAF. Así que nada, este ha sido el video. Yo espero con unas ansias a más no poder Security Breach, y cuando salga no dudaré en gastarme toda mi fortuna, XD. Espero que os haya gustado el video, como siempre si ha sido así dejar un like y suscribíos, si sois nuevos y os gusta el contenido de FNAF. No olvidéis seguir a los canales que nombré al principio del video y que estarán en descripción, y ahora sí, dicho esto, hasta el próximo video, bye bye. Chau! Chau!